jajaja es del pasar va no no puede porque como decía que tenía que como está cerrado adentro pone una pista papá y hay un montón de palos que hay a trapear bajo y después de poner el diablo y dice que mi amigo es que no tiene ordenado a vos te voy a meter la cabeza son más amigos a vos te voy a meter la cabeza mireme que sea agua que sea saliva o escupida a donde estaba y que hace y lo peor que ahora viene y está limpiecita ahora tengo la llave oye 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 yoana no quiere abrir porque tiene gran relajo pues la diablo oye que bueno que bueno para empezar está abierta las puertas del ropero mire la silla abrieron llave en otro lado ya va a meter chuga ya la regó aquí en la llave pollo aquí en la llave pollo abril pollo solo falta que chuga no quepa ya como está abril pollo abril pollo no pero no pesta tanto vamos a ver vamos a ver la luz la luz vaya la puerta está encerrada está bien está bien los zapatos los zapatos los he escondido ahí abajo está bien está bien ya no tiene no pero que acaba de venir a cambiarse rapidito pero que dejó aquí estoy debo porque si vino rapidito para el casco está en su lugar la lata está en su lugar está bien está en su lugar la cama también también huele huele un poquito no está como el otro día que está bien está bien está bien está pasable ya lo está pasable solo ventilador mire si te fuera otro lo desarmar a lo limpiar le quitar el polvo no 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 yo creo que ya no no es que si mantiene así como estaba el otro día porque es un re imagen pero yo aunque tenga ya debe ser abrido la puerta mira que la madre que antes caminaba con todo así de escasos abuelo no puede caminar como A mí nadie me tiene como un anón, niña. ¿Cómo? Pues ella, no. Un bebo para que nos dé más decirte. ¡No, de eso no! ¡Sucho! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Y vos qué, apaceloso o qué? Siempre me he pegado, Mayur. Yo estoy cansado de eso. Pégame más. ¡Castígamele eso! Eso es maltrato animal. ¡Joder, diablo! ¿Por qué yo soy su caballo? Ahí ya lo había dejado comiendo jacate, mire, pero aquí vino adelante. Ahí ya lo dejó comiendo jacate, cama. ¡Aquí, de ver! ¡Ah! Entonces, ¿cómo voy aquí como ni malva? De caballo. Eso me gusta cómo ella habla. No, ese es bullying, no es burla. ¡Cama! No, porque desde que estábamos en la serie le dije a la picha y yo lo dije a mí. No, eso es burla. Porque, mira, si vos hubieras dicho, ¿cómo dijo? ¡Jacate! Y me gusta su acento, hubiera sido diferente. Pero le dijo, ¿dónde está riendo? Pero le dijiste, jacate, jacate. Eso ya es burla. No, no. Y güey me gustó como habló. No, eso ya es burla. Eso ya es burla. ¿Qué le ha cerrado de esa una que yo le dije a mí? ¡Cama, incluso yo le dije a ella que ella dijo un número de cuatro a cuatro. Día cuatro. Día cuatro, cuatro. No, dijo unos números y yo le dije, repítalo, ¿por qué? Pero cuando le dijo con esa letra que... Dieciséis dijo. Ah, dieciséis. Diga seis. Dieciséis. Pero, pero sí me gusta el leí. Yo le repetí también, pero no, con bolas y nada, porque me gusta como lo hace. Pero a mí también. Vamos a hablar así. Levanten los pies, men. Sugar, no es guayunco, bayunco, vos. Voy de retroceso, ¿no? No es guayunco, vos. San Miguel. Diga el acento de San Miguelino. San Miguelino. San Miguel. No te agajes, abuela, la inocente, Bessy, después que le hiciste burla. No, abuela. En la caja. Más allá, en San Miguel. Vaya, allá ve. Es que no se escucha. Burlones también. en la caja dice que le dejó la caja como una princesa como este mango como marica porque el diablo pues vale de miedo penano qué pasó con una no pues y si se lo puede decir que está bonita y con miedo penano y agarrando al diablo que está pasando como no le importa otra cuentanita pero nada y la regó con los altos si a él le gustan los chiles es fácil me revolcar aquí de chelita vaya a hacerlo y le va a gustar yo soy fiel a mi novia tiene a mi no me gustan los negros a mi no me gustan los chelitos a mi mamá y mi papá y yo salido chelita a cama y así decimos que me te gustan hay calma ya no me gustan los mayos pasmados tiene yo la miraba como de unos 19 20 usted demanda si pero los guapos no le vaya pero se acuerda que la jenny dijo que le gustaban alto y acuérdese que mire a posar un chico de chile a ver chile ¿cuánto ya tenés paul? vaya perfecta vaya vaya la traga a Nayeli vaya que ando agua hija mami mami para que te baje paul mira como le baja que hay muda aquí huela